¿Ustedes piensan hacerle una especie de homenaje a un partido de despedida o extenderle el contrato a Damián? ¿Han conversado de su continuidad? En realidad no, yo lo veo todavía demasiado prematuro, pero si me pregunta, esa es la respuesta a nivel institucional, ¿no? Pues la realidad es que todavía no lo hemos conversado. Es uno de los ídolos a lo largo de la historia. Esa palabra a mí mucho no me gusta, al menos cuando la han aplicado a mí y la verdad la detesto, pero es una palabra, a mí me gusta hablar de referentes. Y Ketu es un referente de la historia del club, en el cual me encantaría la parte personal, porque además lo quiero enormemente a nivel persona, a él y a su familia. Y me encantaría que de Sida retirarse en Barcelona, inclusive que Sida ligado a la institución a futuro de la manera que él lo crea conveniente. Después ya son decisiones personales en las cuales no pueden verse, uno no puede involucrarse. Pero allí, en la afinidad personal, en algún momento lo he hablado con él, y ojalá él tome esa decisión. Tiene fútbol, él tiene 31 años, tiene mucho fútbol. Yo me refiero a los 38 años, prácticamente, ¿no? Entonces ya depende de decisiones personales en las cuales uno no puede involucrarse, no puede meterse. Pero le digo como sueño personal, me encantaría verlo retirar en Barcelona dentro de algunos años, con una gran despedida, y a futuro verlo ligado a la institución como un referente.